Muy bien, hablábamos de esto al principio, las razones del desplante, ¿por qué Rodolfo Suárez decidió dejar políticamente solo, pero a la vez, literalmente solo a Alberto Fernández y no acompañarlo en una visita presidencial? Totalmente, donde sabíamos que era clave, Pablo, que el presidente obviamente hiciera alusión a esto. Exactamente, bueno, el presidente dijo que lo lamentaba, el gobernador sostuvo desde antes que él llegara cuáles eran las razones, además de la queja porque estaba ofendido por Porte del Suelo del Viento y ese laudo que no nos benefició, dijo también que había sido desprolija la invitación, entre otras razones, claro, pero las críticas no solo del presidente, sino de parte de sus funcionarios, algunos partidarios aquí en la provincia de Mendoza, de justicialismo, o el propio Guado de Pedro, ministro del Interior, que habló de Porte del Suelo y lo criticó al gobernador por no ir al acto, lo hicieron reaccionar. Hoy hubo una entrevista extensa, importante, densa, en cuanto a los argumentos por parte del gobernador, con medios porteños y, por supuesto, volvió a defenderse. Pero aparte fue más allá, porque este destrato es una cuestión que no solo tiene que ver con Porte del Suelo del Viento, sino con otros episodios. Ah, el del famoso viaje a Chile, lo que decíamos. Dos viajes a Chile. Dos viajes a Chile como ejemplos de eso, además de lo que viene planteando la provincia de Mendoza, que hay discriminación, que estamos en el fondo de la tabla en cuanto a distribución de fondos discrecionales de la nación por cantidad de habitantes, entre otras razones. Bueno, de esta manera dándole un poco de cuerpo a algo que podría parecer solamente una reacción política ofuscada a una visita al presidente de la nación que no laudó en favor de lo que uno esperaba. Ahora, es curioso el contexto en el que se da, porque en cualquier otro momento en el que pasaba que Alberto Fernández y Suárez tenían sus cruces, recordamos pandemia, por ejemplo, había un peronismo local dispuesto a bancar a Fernández y a pegarle al gobierno. Justo ahora la parte gruesa del peronismo se corrió de la visita de Alberto también y tampoco salió a criticarlo demasiado por esto. Exactamente, no es poca cosa lo que decís, porque salvo un par de funcionarios nacionales que son parte del equipo de Alberto Fernández, los intendentes que participaron no tuvieron conceptos, ni siquiera evaluaron de mala medida la ausencia del gobernador en el acto. Así que, bueno, en ese sentido apareció como el gobierno nacional o el presidente un tanto solo en esto, ¿no?, de cuestionar la posición. Bueno, veremos qué pasa a partir de ahora, pero si podemos lo vamos a escuchar al gobernador que planteaba esta, insistió en su posición respecto de por qué no acompañaba al presidente de la nación en el acto en la base. 7 y 8 días que tomó la decisión. A mí me parece hasta impertinente que hubiera esperado más tiempo, hubiera dado algún tipo de explicación. Venimos hace más de un año y medio pidiendo que resuelva esto, lo resuelve el último día del año y de los 16, 17 días viene a la provincia de Mendoza donde hay indignación con este tema. Pero no solamente por Mendoza, esto es por la Argentina, son 240 megas de generación de energía que tanto necesita el país, 10.000 puestos de trabajo, todo un proceso licitatorio de tres años que de un día para otro, pum, con un plumazo, nos pegan un palo en la cabeza. Esto puede ser hipócrita, yo no me puedo... Porque aparte es un hecho consumado, porque esa decisión es inapelable, la decisión del presidente no se puede apelar, y esto produce... Pero no soy solo yo, también el partido al cual el presidente pertenece, piensa lo mismo. Bien.